Caminando por las calles, en la escuridad, por las calles peligrosas, de esta gran ciudad, miro al cielo no me mare, quiero ir a espumar, miro al cielo, 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 conmigo no importa si es cuando llega, la selva crece lo chido yo no muestro en la salida donde estoy quedando si ando pelo mando rico, quiero seguir bloqueando que me tragan más ganades yo quiero seguir quemando si me puchaba acá de cal ya no tienes trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!